Una de las maneras muy buenas para ir desvelando nuestro yo idea y nuestro yo ideal son las preguntas. El para qué o el por qué. Las preguntas tienen la capacidad de atravesar lo superfluo, lo grueso, la capa superficial e ir a la raíz de, digamos, la cuestión. Este ejercicio lo podéis hacer bien para desvelar la motivación primaria que os lleva a actuar, cuál es la herida o el motivo por el cual os lleva a la acción. O para ir desvelando vuestra herida primigenia, es decir, el yo idea, cómo me veo a mí mismo y el yo ideal, cómo tengo que estar para que los demás me quieran, para que los demás estén por mí o para sentirme realizado. Os voy a poner dos ejemplos muy sencillos para que lo entendáis y para que lo apliquéis en vuestra vida, ya bien sea para un estado o para una acción que queráis tomar. Por ejemplo, yo quiero comprarme un Ferrari. Tengo la posibilidad o cabe la posibilidad de que me lo pueda comprar y quiero ese Ferrari. La pregunta sería ¿para qué quieres ese Ferrari? Pues la respuesta sería pues para fardar con él, para aparentar. Y vuelvo otra vez ¿para qué quieres fardar? ¿para qué quieres aparentar? Pues para parecer que tengo más estatus o para tener más estatus. ¿Y para qué quieres más estatus? Para que los demás me reconozcan. ¿Y por qué o para qué quieres que los demás te reconozcan? Pues para sentirme más seguro, sentirme más reconocido. Entonces estamos viendo que la motivación primaria sería el ser aceptado porque yo no me acepto, el buscar seguridad afuera porque yo no me siento seguro y esa sería la motivación o el motivo por el cual él quiere un Ferrari. Imaginad ahora que llegamos tarde al trabajo y me siento mal o hemos hecho algo en el trabajo mal y nos sentimos mal. Ese acto externo nos lleva a una emoción interna. La pregunta aquí sería ¿por qué me siento mal? Una respuesta común es ¿por qué quiero quedar bien en el trabajo? ¿por qué quieres mantener como una posición o una imagen de ti de buena trabajadora o trabajador? El caso es ¿por qué quieres quedar bien? Una respuesta sería porque quiero que me valoren, quiero que me acepten como una más del grupo. Y volveríamos a ¿por qué quieres formar parte del grupo? ¿por qué quieres que los demás te valoren? Aquí veríamos una sensación de yo no me valoro, yo creo que no soy suficientemente buena o bueno, entonces necesito como el estímulo externo para comprobar que yo soy bueno o buena. Como vemos, gran parte de nuestras acciones u emociones vienen determinadas por la idea que tengo de mí mismo, lo que se denomina el yo idea, la imagen mental que nos hemos creado, normalmente de inferioridad, aunque también de superioridad, que los demás nos han hecho creer y que nosotros mismos nos hemos creído. Por lo tanto, luchamos, nos preocupamos, nos perturbamos para alcanzar ese yo ideal, una persona exitosa, segura, reconocida, pero que los mecanismos que utiliza la mente no nos va a llevar nunca a los resultados que esperamos, ya que el mecanismo busca una acción rápida, superficial y poco profunda de un malestar interior y profundo. Por eso hay que ir al inconsciente. Y el para qué o el por qué nos va llevando poco a poco a las capas más internas de la mente de nosotros mismos. De acuerdo, espero que os haya gustado este ejercicio y nada, continuamos. Gracias, chao.